Hola, ¿ya estás ahí? ¡Qué bueno! Pues ya estamos todos, venga, vamos a por el episodio 103. Antes de empezar, te puedo hacer una pregunta. ¿Qué es para ti la felicidad? Para mí la felicidad siempre ha sido poder aprender. Aprender un poco cada día. Aprender de un buen libro, de una buena conversación, incluso con algún desconocido. Para mí la felicidad es poder sonreír sin la necesidad de que alguien me esté viendo. Hacer aquello que me gusta. Estar haciendo lo que te gusta. Es haber encontrado tu talento y poder vivirlo todos los días. Para mí la felicidad es lo que sentimos cuando disfrutamos de lo que estamos haciendo. Para mí la felicidad es un sentimiento de paz. Para mí la felicidad es equilibrio. Un estado mental en el que te encuentras satisfecho a nivel personal, familiar, de pareja, trabajo. Una armonía entre mi vida interior y mi exterior. Es tener un equilibrio entre la mente, el cuerpo y el espíritu y que además esto concuerde con lo que yo digo y con lo que yo hago, que es bastante difícil. Siento que es un estado muy personal y que se relaciona mucho con el bienestar en todas las áreas de la vida. Es un estado difícil pero alcanzable. Es lo máximo, 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 máximo. Para mí la felicidad es sentirme libre y estar con la gente que amo. Para mí la felicidad sería una especie de paz contigo mismo y con todo lo que te rodea. Es estar en paz con uno mismo. Venga y antes de empezar, una definición más. Pues la felicidad, no sé si no es una buena definición, pero escuché hace poco a Roberto Benigni, un actor y director italiano, que la definía como un regalo que nos dan desde pequeños y que la tenemos que buscar. Que como es tan bueno, lo hemos escondido muy bien y hay que volver a encontrarlo. Y hay que volver a encontrarlo. Entiende tu mente. 20 minutos para entenderte mejor. Con Molo Cebrián, Luis Muño y Mónica González. Puedes conocerles mejor en entiendetumente.info Aquí estamos al fin. De nuevo el equipo completo de Entiende tu mente para compartir nuestra pasión por la psicología y sobre todo por estar otra vez cerca de ti. Que teníamos muchas ganas de saludarte. Como siempre, a mi lado, Mónica González, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy bien. Con muchas ganas de estar aquí y de reconectar con todos. Que has venido además muy morena de tus vacaciones merecidas. Sí, bien merecidas, muy merecidas. Y Luis Muño, ¿cómo estás? Muy, muy, muy bien. Muchas ganas, de verdad, de estar con vosotros, de hacer podcast, ¿verdad? Es como nos divertimos y creemos ser útiles. Así que fenómeno. Además, hemos comido antes, ya nos hemos contado un poquito cómo nos ha ido en las vacaciones y ahora tenemos ganas, pues, de contártelo a ti. Así que irás saliendo poco a poco las experiencias que hemos vivido en estos podcast. Podcast además, que como siempre son propuestos, la temática está propuesta por ti. Hola, buenos días a todos, amigos de Entiende tu Mente. Os escucho hace poco y la verdad que me están encantando vuestros podcast, todo lo que comentáis, todo lo que habláis. Y me voy conociendo también a mí misma. Me parece súper útil esto que estáis haciendo. Bueno, quería sugeriros, si no lo habéis sacado ya el tema, acerca de la búsqueda de la felicidad. Esa palabra utópica que parece que todos buscamos. Y, no sé, me gustaría que si pudieseis hablar un poco sobre el tema. ¿Vale? Así que nada, un saludo para todos. Que vaya bien. Bueno, vamos a empezar por decir que, al menos para mí, hay aquí un equívoco. Usamos una palabra y creemos que nos estamos refiriendo a lo mismo, ¿no? Esto sucede con muchas cosas. Sucede con el amor. Todo el mundo creemos que hablamos de lo mismo cuando hablamos de amor. Y estamos hablando de conceptos completamente distintos. Sucede con otra serie de palabras, pero yo creo que la peor es felicidad. Si uno pilla todas las definiciones de felicidad que han dado los filósofos, desde Platón, Aristóteles, que fueron los primeros, no tiene nada que ver la una con la otra. O sea, están hablando de estados completamente diferentes. Así que deberíamos empezar por ponernos de acuerdo sobre qué es eso de la búsqueda de la felicidad, ¿no? Los antiguos filósofos chinos, de la época Tang, tenían una forma muy divertida de discutir, y es que cuando decían algo, primero aclaraban a qué concepto se referían. Es decir, pues vamos a hacer eso. Y si primero uno dice felicidad, pues a ver, ¿qué es eso de la felicidad? Yo dividiría en dos, para ser prácticos, sin entrar en definiciones que ha habido a lo largo de la historia. Yo creo que existiría un concepto de la felicidad que a mí me gusta llamarle utópico, que consiste en una felicidad plana, en la que la persona está prácticamente siempre alegre, sonriendo, está con fuerzas, con ánimos, entusiasmada, etc. Ese parece ser que es el que venden la mayoría de los libros de autoayuda. Y los influencers que están en Instagram también, ¿no? Por ejemplo, exactamente. Tiene mucho que ver con las redes sociales, tiene mucho que ver con la competitividad del mundo moderno, parece que si soy feliz, soy mucho más de lo que sea, mucho más exitoso, he sido mejor en la vida, las cosas las he hecho de una manera más eficaz. Vale, yo creo que es pernicioso, terriblemente pernicioso, que exista siquiera ese concepto, porque es utópico. Entonces, como todos los sueños, suelen llevar a abismos. Yo creo que cualquier cosa que sea soñar con algo que no existe, es bastante malo para el ser humano. Yo llevo 30 años haciendo psicoterapia, llevo 52 de existencia, y jamás he conocido a una persona que esté en ese estado realmente durante más de dos días. Así que, desde mi punto de vista, es mentira. Es tan mentira como la existencia de los unicornios. Es decir, bueno, sí, suena realista, pero no, no hay unicornios. Lo mismo. El concepto de felicidad utópica no solo es mentira, sino que además perseguirlo me parece que es una de las causas del sufrimiento moderno. De hecho, muchas personas vienen a psicoterapia por eso, porque lo que buscan es ser felices de esa forma utópica y plana, y obviamente no lo consiguen. Hay otras personas que creemos en la felicidad adaptativa. ¿Qué querría decir eso? Sufrir lo menos posible, pero sufrir cuando hace falta. Sufrir para cambiar las cosas, por ejemplo. Es decir, si yo estoy enfermo, es bueno que sufra, es bueno que sepa que estoy enfermo, es bueno que cambie lo que me está ocurriendo. Si no sufro, no lo voy a cambiar nunca. Eso es lo que yo llamaría felicidad adaptativa. Y esa pienso que es la sana, y es la que pueden defender autores, ya que he citado la filosofía, como Bertrand Russell o William James. Yo creo que esa felicidad sería la que deberíamos tratar de extender en los libros de psicología. Y de esas de las que me gustaría hablar. Es decir, la búsqueda de la felicidad que nos demanda Jara, cuando es utópica, tiene lo mismo que tiene cualquier otra cosa que es simplemente un sueño. Es muy frustrante. La otra es muy adaptativa. Uy, es que interesante, de verdad. A mí también es un tema que me apasiona la felicidad por ese sentido utópico que comentaba Luis, que no puedo estar más de acuerdo, porque para mí la sensación de plano en cualquier aspecto de la vida es que no, es que no me vale. Yo creo más en los picos y en los valles y creo más en los matices. Entonces, hablando de matices, es verdad que hay algunas corrientes, pero yo no entro ya en teorías o corrientes, pero sí es verdad que creo que la felicidad está hecha de matices. Y matices en diferentes planos y en diferentes horizontes temporales. Podríamos recoger, por ejemplo, la felicidad de los placeres cotidianos que los tenemos en el día a día y es cuando tienes un momento de conversación interesante, cuando estás comiendo una comida que te gusta, cuando ves algo que te satisface, un poco ligado a los sentidos. Oyes una música que te fascina. Esa es una parte, ese es un matiz de felicidad que te hace instantáneamente sentirte bien y pasas de un estado que no estabas tan bien. Por eso notas la diferencia. Luego creo que hay otras vías o otros matices de felicidad que vienen desde lo que muchas veces hemos comentado de tener un propósito vital y acompasarte con ese propósito e ir luchando y esforzándote hacia la consecución de ese propósito y zasca cuando lo consigues, qué buena sensación se te queda en el cuerpo, en el cuerpo y en el alma. Creo también que hay matices de felicidad que van ligados a un contexto social. Y cuando digo social, no lo digo solamente hacia afuera, en las relaciones que puedas tener con familia, con pareja, con amigos, sino contigo mismo. Hemos hablado aquí en algún podcast de temas de introversión y hay un momento de recuperación que tienen los introvertidos, digo tienen porque ya sabéis que yo no, que yo soy de las extrovertidas, que es un poco consigo mismo el encontrarte, el conectarte y el sentirte que eso te está llenando y que a gusto estoy, qué momento de felicidad. Y luego creo que hay otro matiz que es el del logro. Que no todo el mundo va hacia un logro de resultados. Luis, muchas veces hemos comentado esto de los logros, de la orientación al logro, la orientación a los resultados. Pero que sí que es verdad que cuando te has planteado un propósito, que ese propósito va alineado y coherente con tus valores, cuando logras lo que sea, no tiene por qué ser algo tangible, algo que logras, que estás buscando y logras, pues creo que también hay unas dosis de felicidad. Por lo tanto, teniendo en cuenta todas estas perspectivas, para mí la búsqueda de la felicidad está en un aprovechamiento de cada una de estas formas. Es decir, en tomar conciencia de cada una de ellas e ir sacando ese jugo del corto, el medio, el largo plazo, lo que es conmigo y lo que es con otros, lo que es con los sentidos y lo que es más introspectivo. O sea, un poco de todo. Bueno, me está encantando porque estoy hablando de alcanzar una felicidad razonable, realista, de formas sensatas y bueno, aquí como lo contamos todo y aunque este podcast va a estar ahí siempre y a lo mejor luego ya mi estado de ánimo ha cambiado, pero últimamente en Instagram estaba poniendo que yo quería buscar mi hora, lo llamo yo, a estar un poquitín más feliz. Y supongo que también a mucha gente le pasará lo que a mí que a lo mejor pasa por contraste, una etapa en la que a lo mejor no está tan bien, en la que se levanta por las mañanas sin tanta fuerza para hacer cosas y quiere volver a esa sensación que a lo mejor no es una súper felicidad pero la de levantarte por la mañana diciendo voy a tener un día de los que me gustan. No hace falta que sea extraordinario pero que tú estés contento y en tu sitio. Supongo que eso le pasará a mucha gente que busca la felicidad pero sobre todo porque está muy lejos a lo mejor de lo que sería un nivel sano de estar bien con uno mismo. Yo creo que sí pero creo que es un error obsesionarse con ello. O sea, yo pienso que la felicidad no se busca, se encuentra y que como muchas otras cosas en psicología intentar forzarla no tiene ningún sentido. Lo que pasa es que somos víctimas de esta especie de asociación mental de bueno, pues si sonrío entonces ya estoy feliz, ¿no? Ya la he encontrado. Bueno, ojalá fuera tan fácil. Yo creo que cuando uno no es feliz en un sentido hedonista, ¿vale? Lo que contaba Mónica y además estoy completamente de acuerdo. Cada uno lo seríamos de una manera. No estoy logrando mis objetivos, si es la motivación de logro la que me mueve o me estoy sintiendo por ejemplo mal en pareja, lo que sea, ¿no? Uno, yo pienso que debería plantearse si está en un momento de cambiar cosas, en un momento de ir hacia una felicidad futura y por lo tanto está sufriendo o está enfadado o está de alguna manera desasosegado o ansioso y si es así pues esperar. Yo sé que es lo más difícil, ¿eh? O sea, a mí me gustaría venderos, ¿vale? A todos los que nos escucháis la idea de nada, no te preocupes, tú sonríe y ya está y tu pareja se arregla con eso. No, va a ser que no. Va a ser que si tú estás mal en pareja pues seguramente lo que tienes que hacer es hacer caso por ejemplo a tu ira, ver qué es lo que te está fallando y tratar de arreglarlo porque a lo mejor con eso dentro de 15 días estás bien pero no esa búsqueda continua de felicidad utópica que nos están vendiendo hoy en día. Así con cualquiera de las motivaciones, escuchar el capítulo de motivaciones porque enlaza mucho con este, ¿verdad? Con cualquiera de las motivaciones que hemos hablado. creo que el desasosiego actual de tienes que ser feliz ahora la envidia que nos produce la supuesta felicidad que sacan en internet en las redes sociales todas las personas es muy negativo. Creo que esta cifra la hemos dado alguna vez. ¿Sabéis que las parejas que más fotos felices se hacen en internet son las que antes rompen? Eso es lo que tiene que ver con la búsqueda de una supuesta falsa felicidad es decir yo estoy muy bien en pareja porque me hago muchas fotos en facebook o en instagram con esa pareja sonriendo ¿seguro? ¿seguro que es tan fácil? ¿seguro que no sería mejor que empezaras a aclarar estas pequeñas dudas que te corroen sobre el otro en vez de hacerte fotos felices en internet? Hace un par de años conocimos un estudio publicado por investigadores de diferentes universidades que revelaron que las parejas más inestables aquellas con más dudas sobre el futuro de su unión son las que más suben fotos y publicaciones en exceso a las redes sociales otro estudio publicado en 2014 sacó una conclusión complementaria fue que las parejas más sólidas no suelen publicar diariamente su vida amorosa en redes sociales pues mira me gustaría compartir que creo y además lo ha esbozado Luis que creo que para disfrutar saborear la felicidad hay que haber saboreado y disfrutado entre comillas la no felicidad porque si no no notas el contraste es decir el aprovechamiento de esos momentos de esas relaciones o de esos propósitos o de esos logros viene de contrastarlos cuando no los has conseguido cuando no lo has tenido disfrutas más de una relación interpersonal cuando has pasado por un fracaso en una relación interpersonal porque eres capaz de valorar ese contraste igualmente cuando te estrellaste contra algo y dices por fin lo conseguí sabe mejor o sea diría sabe mejor en términos de casi de de los sentidos creo también que como ha dicho Luis y lo ratifico al 100% las redes sociales están haciendo mucho daño en el pensar que ese espíritu esa imagen de flow de todo happy es la real el mundo real está lleno de infelicidades pero hay una cosa que nosotros siempre decimos desde entiende tu mente y es que nosotros tenemos la capacidad de hacer cosas y hemos hablado muchas veces bueno y un podcast específico del locus de control y todo esto que es lo que puedes hacer tú tú específicamente tú que nos estás escuchando ante esas cosas que te están haciendo que no puedas disfrutar de un momento satisfactorio no digo pleno digo satisfactorio porque para mí la felicidad absoluta es como una asíntota es como algo inalcanzable entonces ¿qué cosas puedes hacer tú? Luis lo has gozado con las parejas oye voy a revisar qué es lo que no funciona bien o qué es lo que no funciona bien cuando digo que soy infeliz en un trabajo o qué es qué es eso que me hace que me levante por la mañana y no sienta lo que tú has dicho molo hoy me voy a plantear un buen día y si no me sale ya cambiaré cosas para hacerlo lo mejor posible no te digo perfecto pero sí lo mejor posible pues sin duda mira yo me quedo con dos cositas una que por supuesto como hemos hablado aquí tantas veces las emociones están por algo así que en vez de ocultarlas pues aceptarlas y de vez en cuando no estaría además poner en instagram hoy estoy triste no pasa nada y luego por supuesto me quedo con el tomar acción que en eso estamos yo me he puesto un cartelito que lo habéis visto para recuperar hay fuerzas y sabiendo que efectivamente que si que está en nuestra mano y si podemos bien y si no siempre está la ayuda de un buen psicólogo que nos puede echar un cable para ir acortando plazos en buscar esa entre comillas felicidad ahora si os parece bien vamos a una de nuestras pequeñas pausitas que nos tomamos ahora un pasito de agua y después vamos con las ideas finales para apuntar en los cuadernos de Entiende tu mente vale venga vamos allá seguimos aquí capítulo 103 de Entiende tu mente con un tema que nos ha propuesto nuestra amiga Jara estamos hablando de la felicidad seguro que ya más de uno se ha apuntado unas cuantas cosas pero ahora llega el momento de apuntar las importantes y marcarlas con fluorescente yo es que justo estoy ahora también mirando apuntes y subrayando y tengo de todos los colores así que bueno no sé cuál elegirás tú pero yo tengo de todos los colores ahora para empezar a subrayar Mónica empiezas tú con las ideas finales de este podcast vale perfecto la primera cosa que sugeriría sería aprovechar los buenos momentos del día a día porque son muchísimos a veces los dejamos pasar de una forma absurda inconsciente y yo lo digo porque lo estoy experimentando es decir cuando pruebo una comida me encanta saborearla y esa comida me gusta claro si no no pero si me gusta me encanta saborearla y cierro los ojos y lo disfruto y lo disfruto igual que disfruto cuando escucho alguna música que me fascina cierro los ojos y lo siento entonces deja que todas esas pequeños placeres cotidianos entren en ti y sácales todo el jugo que les puede sacar y luego sugeriría dos pequeñas ideas más una es buscar relaciones nutritivas para empezar contigo mismo o contigo misma es decir no te machaques empieza por por nutrirte a ti mismo cada vez que te relacionas y no te hagas esas críticas tan autodestructivas que muchas veces nos hacemos pero al margen de ti con las personas con las que interactúes que sean relaciones nutritivas ya hemos hablado de relaciones tóxicas así que si quieres identificarlas puedes ir al podcast de relaciones tóxicas que no vendrá mal y la tercera pequeña idea es planteate metas alcanzables retadoras que vayan conforme a lo que tú crees que estás en la vida para hacer es decir a ese propósito vital y disfrútelas a eso me apunto y aunque ahora va luz con las suyas alguna me está resonando momento también para plantearte las creencias que a lo mejor te has pensado yo que sé que no puedes hacer muchas cosas y puedes hacer muchas más de las que tú crees que yo el otro día le contaba a Luis que puse mi primera clema en un sistema eléctrico y pensaba que no podía ni cambiar una bombilla y he cambiado el otro día también dos alógenos aquí sin despeinarme destornillador en mano bueno Luis te toca las siguientes notitas te pillo el ejemplo Molo ves como la infelicidad a veces da momentos de crecimiento personal crecemos a base de eso entonces completando las ideas de Mónica que estoy completamente de acuerdo yo os diría cuando estés en un momento de infelicidad cuando tengas sentimientos como la ira la tristeza el duelo escúchalos no te obsesiones con estar ya feliz escúchalos y cambia algo os acordáis de la frase que tantas veces hemos repetido aquí hay que tener la fuerza suficiente para cambiar lo que puedes cambiar la paciencia necesaria para sobrellevar lo que no puedes cambiar y la inteligencia para distinguir unas cosas de otras cambia algo o cambia lo externo si es algo que tú puedes transformar o cámbiate a ti mismo hay sentimientos como la ira que están hechos para cambiar lo externo es decir cambia tu arquitectura vital si estás enfadado no te obsesiones con ser feliz primero cambia tu arquitectura vital cámbiate a ti mismo si por ejemplo estás haciendo un proceso de duelo proceso de duelo es una cosa que hay que seguir hay que vivir y que está muy bien que esté ahí no hace feliz a nadie pero sirve para cambiarse por dentro y dejar atrás a una persona perfecto escúchate y hazlo y ya serás feliz no te preocupes si eso es el final del camino no es el camino pues paciencia y durante el camino te acompañaremos a base de podcast así que pues nada Luis Mónica al fin nos tenemos de vuelta después de las vacaciones y hasta el próximo podcast que será ya el 104 de Entiende tu mente y parece que fue ayer cuando empezábamos Tela hasta la próxima hasta la próxima nos vemos hasta muy pronto y en el próximo podcast en el siguiente podcast hablaremos de la nostalgia si te ha gustado este podcast compártelo puede que a alguien le venga bien y si quieres estar atento a todas nuestras novedades y no perderte ninguno de nuestros podcast síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestra lista de correo en entiendetumente.info chau